Nacido el 15 de febrero de 1931 en el municipio de Pespire, Choluteca. Médico y profesor, ocupando cargos como diputado del Congreso Nacional, ministro de Salud Pública, donde impartió un sistema médico a nivel nacional y regional que atrajo la atención y admiración de autoridades sanitarias internacionales. Puedo resumir mi vida en una sola palabra, ser humilde. Tenía un trabajo de 16 horas diarias, porque después de terminar a las 5 y media de la tarde mi trabajo en el Ministerio de Salud, yo me iba a mi clínica, salía a las 10 y media, 11 de la noche, todos los días, por 16 años. Demostré que cuando se dice hay que trabajar, hay que demostrar que uno trabaja. Te escribió todo el libro, un puño de letra. Correcto. Mi abuelo fue fundador de San Lorenzo, mi padre fue el hombre que hizo el primer mapa de Honduras personalmente. Y nosotros hemos contribuido en una forma modesta, pero en alguna forma... Bastante sustancial. ...para dejar una herencia a la juventud hondureña. No te pierdas este especial en honor a Enrique Aguilar Paz, este viernes 26 de julio, en La Clave del Éxito, a las 8 de la noche, solo por STVE Telebásica, transformando la nación con mejor educación.